Es un caricaturista, es una persona que le ha gustado mucho la parte gráfica y que ha pasado toda su vida prácticamente en ello. Entonces yo desde que me acuerdo tengo este gusto y yo no sé darle gracias a Angarabato, que es el dios de los caricaturistas, que me llamó y me dijo, vente para acá y acá vamos a seguir tu vida. Porque prácticamente cuando termino la preparatoria me inicio yo ya en los medios y decido ya no estudiar nada. Esto es como el que es poeta, no hay manera de que le enseñen poesía o lo traes o no eres poeta. Estaba yo dibujando y se acercó mi mamá, eran las 3 de la mañana y me dijo, oye hijo, tienes tanta necesidad de dinero. Entonces le jalé una silla y la senté y le dije, mira mamá, si supieras que la mitad de esto no me lo van a pagar, lo hago porque lo quiero hacer. Yo nunca me imaginé que siendo caricaturista tendría oportunidad de viajar por todo el mundo, así como te lo digo he tenido, he estado en Japón, he estado, no, 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 nunca me imaginé pues que haciendo monos tendrías esa posibilidad. La caricatura me ha hecho disfrutar lo que nunca en mi vida me imaginé que pude haber disfrutado. Cuando gana esta caricatura que tiene toda la connotación machista y sexual, parte del reglamento era que se tenía que publicar en los medios de comunicación de Cuba, era parte del reglamento. Entonces yo entro con la punta de lanza y abro la posibilidad porque si me publicaron a mí empezaron ya a publicar caricaturas de los cubanos con este tipo de connotación. Es una de las caricaturas que me ha dado satisfacción por eso, porque creo que mi trabajo logró hacer un parteaguas en la historia de la caricatura cubana, cuando menos en el asunto de la caricatura erótica. Y eso es una satisfacción, es un premio que fue extra y que yo creo que es el que más quiero. Podríamos ya empezar a hablar de nostalgia, que si es mejor la tinta, que si es mejor el papel, que si es mejor la acuarela, etc. Ya hablaríamos de nostalgia y a lo mejor los de mi época van a decir que mejor la tinta y el papel, y los de hoy que no ocupan una hoja y no ocupan una gota de tinta. Pero yo creo que seguimos teniendo la necesidad de ir de la mano las nuevas generaciones, las intermedias y los viejos de la caricatura. De repente dices, pues ya la hice, ya no creo que ya no haya movimiento para ningún lado, ya estamos bien. Y de repente se me viene la oportunidad de empezar a convivir con personas con síndrome de Down. Y como lo único que yo sé hacer es dibujar, pues lo que pongo a disposición de los chavos es enseñarlos a dibujar. Y cuando me doy cuenta que dibujan mejor que yo, los pongo a pintar. Y hoy en día, algo que inicié como algo por hacer, por compartir lo que tú sabes hacer, sin ninguna finalidad futura. Hoy en día tengo, soy el director de Fundación Arte Down México. Casi con lo que quiero terminar es diciendo, me los vacilé. Cumplí 40 años de caricaturista sin saber dibujar. Y todos me creyeron que sí sabía dibujar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!